mientras serena 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 en el centro de bogotá allá arriba en la cordillera oriental las nubes coronan las cumbres la luna las nubes coronan las cumbres y sigue serenando y sigue serenando en el centro de la ciudad y allá arriba allá arriba están las nubes coronando la cumbre de la cordillera oriental la cumbre de la cordillera oriental ay hombre esto es puro gozaba para que sepa acaba de hacer un resplandor solar pero dominado por las nubes pasajeras y mientras sigue serenando 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 en el centro de la capital la ciudad más linda del universo allá arriba allá arriba bien arriba en la cumbre de la cordillera oriental las nubes coronan las cumbres las nubes coronan las cumbres adiós